Empezamos con el... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué me hice un experto en la bebeda? Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro. Por ti, mi orgullo se aguda por la botella. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amor, de mar en par me voy bebiendo tu ruedero. Perdiendo los morales, si hay de nuevo acabo sin sentido. De salida tú felitas para un rincón. Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes a la frase. Lo que me falta eso es lo que a ti te indioza. Y ya que se lo tengo, me abro a este nuevo corazón que me emborracha de amor. Que se comunicaron con nosotros el día de hoy y que nos hicieron el comentario de que lo iban a compartir. Mi compadre Pollo de la Que Buena. A toda la gente de Multimedios, acá en Monterrey, de todo Televisa. De todas partes donde están compartiendo esta transmisión. Que yo creo que al final de cuentas, todo lo hicimos acá con seguridad y todo. Pero al final de cuentas de todo esto, es que ustedes que están en casa, llevarles un poquito de alegría al corazón. Sabemos que es una situación complicada para todos, en todas partes del mundo. Pero que podemos hacerlo a través de la música. Este es el momento donde podemos platicar con ustedes rapidito. Platicar poco, cantar más, para que bailen en la casa, canten. Si tienen por ahí una cervecita que le quedó en el refri, se vale que se la tome. ¿Vamos, Té? Sí, saludos para toda la raza que está conectándose. Mandan saludos desde Guatemala, de acá, de El Salvador. Y aquí en la República, aquí en Jalisco, a toda la raza. Saludos. Le mandan saludos a Oscar, al Boni, a toda la racita que está por aquí. Saludos a nuestros compañeros que están fuera aquí en sus lugares de origen. A los de Nayarit, a los de Jalisco, a toda la raza de la Tracalosa de Monterrey. Y pues un saludote. Vamos a cantar, vamos a pasar un ratito alegre. Desde hace rato que preguntábamos desde ayer, una de las canciones que nos piden, una balada, es La Niña de Tus Ojos, una baladona. Para todos los que son padres ahorita o que están por ser padres. Saludos a mi comadre, Erika Vidrio. Que la canción que cantamos al principio, Borracho de Amor, es de ella. Y esta canción nos la mandó también cuando nació mi hija. Y que ahorita es madre también. Te mando un gran abrazo y un besote. La luna y las estrellas quiero alcanzar contigo. Amor, no te exagero, escucha lo que digo. De todo lo vivido eres tú lo que resalta. Contigo tengo todo y sin ti todo me falta. Ahí vamos poco a poco armando nuestro río. A base de respeto, paciencia y cariño. Nuestra casa es humilde, pero bien podría gustarle. A la niña de Tus ojos que en un mes me hace padre. No hay nadie que me mire como me miras tú. Ni el cielo se compara con toda esa luz. Te quiero para siempre y hasta el infinito. Ay, qué bendición mirarme en Tus ojitos. No hay nadie que te quiera a mi manera, amor. Eres el alivio que no da ningún doctor. Yo quiero hacerme viejo y morirme a tu lado. Porque hasta en las guerras El amor siempre ha triunfado. Para mi niña, para su niño, para todos los que están en casa. Yo creo que todos nos sentimos identificados con esa rola, ¿no? Los que tenemos hijos o sobrinos y eso, ¿no? Es un rolón de Erika Vidrio. Y aquí están mandando saludos a Horacio Ortiz, Sierra Basaldúa, a Vallehermoso, Tamaulipas, dice Deban y Salinas, a toda la raza, ¿no? Que está por aquí mandando saludos a un chorro de raza. Horacio Ortiz, que fue de los primeros compositores que confió en nosotros, que nos mandó por ahí una canción que en aquel entonces recordamos, que lo hemos platicado, que era una canción que nos decían que era muy batallosa esa canción, que porque no iba a sonar con banda y que no sé qué. Y fue un boom esa rola. Que le queda a todos los que se han gastado la quincena en una noche de pasión, a todos aquellos que el fin de semana van por una cheve y dicen así. Ya pasando la cuarentena, ¿no? Ya pasando la cuarentena, van a ir por una chevecita y le van a decir así con nosotros. Le perdí el amor a una quincena nomás para irte a ver e invitarte a unas chelas Y ya entraba la noche, oh my God Nos fuimos a ese mágico lugar Te compré una botella de vino del bueno Y eché un chorrito en tu abrigo Me acuerdo, poco a poco bebí tus encantos Qué rica combinación El vino en tu piel, mi Dios Y me acabé toda la raya Pero valió la pena Porque estuviste conmigo Y descalicé mis manos Porque una vez y otra vez Nos entregamos completos Deprisa y nunca más Y se nos amaneció Tirados en la cama Y el sol nos sorprendió Y nosotros, como si nada Me di cuenta que era el lunes Pero lo hice ese lunes Y otra vez en la cama Ahí está, sal lunes Raza, vamos a estar aquí conectados con ustedes Yo creo que alrededor de una hora Y yo creo que en esta noche sí se vale Que si nos dicen Oye, otra vez borracho de amor Pues vamos a otro pedacito Ya sal lunes, otro pedacito Todas las canciones que quieran escuchar Por ahí nos van diciendo Ahorita, si quieren nos van mandando mensajes Y los vamos acá leyendo Nos vamos dando cuenta Qué rollo con todos los mensajes Que ustedes están mandando Saludos una vez más al pollo La que buena toda la gente Que nos está viendo ahorita De la Ciudad de México De la Ciudad de México De todo el país De todos los alrededores De Guatemala De El Salvador De Honduras De Nicaragua De Costa Rica Colombia Todos los países que hemos visitado De Estados Unidos Que están compartiendo esta transmisión Muchísimas gracias a todos Y que estén aquí al pendiente De todas las canciones Que vamos a estar cantándole A toda la gente que conforma También la oficina de Remex Music De Eritraca A toda la gente Que siempre ha estado Al pendiente Para que el proyecto La Tracalosa de Monterrey Siempre esté vigente Y dentro del gusto De todos ustedes Como ahorita que Dormida Está en el primer lugar Como la canción más escuchada De todos Estados Unidos Y nos da muchísimo gusto eso Sí, despertamos con esa noticia Y la verdad Bien contentos No esperamos Y ya esperamos Volver pronto a Estados Unidos Y bueno Ya cuatro mil personas Están aquí al tanto Y pidiendo un chorro de rolas Pidiendo Incluso Dormida Están pidiendo ¿Cómo es si echamos de una vez? Dormida ¿De una vez? De una vez Para que toda la raza Comparte esta rolita Compártela ahorita La transmisión Y dile Te dedico esta canción A ti o a ti Te voy a mandar esta rolita Oye que por cierto En ese rato Me quedé dormido Un ratito Ahí en la de la casa Y Leslie me hizo el filtro De mujer Y me dedicó a esa rola Le digo Ahora me la dedica Y a mi chinga Saludos para Yamín Flores Para Silvia Luz Para Andrés González Para Clau Para los que están escribiendo ahorita Para Chío Luna Saludazos Elvia Estamos aquí Miren todos sus mensajes Saludos Que bonita te miras Te lo juro Me encanta Una sal natural Sin pintarte la cara Me gusta ver Como respiras Con los ojos cerrados En pijama Y me pongo a pensar Que Dios me consintió Estapas que me das Nadie más me la dio Y quisiera comerte a besos Pero no quiero despertarte Ya quiero verte sonreír Y que me abraces a morir Mientras me das Los buenos días Pero me gusta contemplarte así Así dormida Y quisiera gritar Y que te amo Pero no quiero hacerte ruido Ya quiero ver amanecer Para que veas Cómo te ven Mis ojos Olvidar Entretenidos Cuando estás dormida Qué hermoso es despertar Con el amor Con el amor de mi vida Oye, máster Por ahí están pidiendo Con mucho cariño Lo vamos a hacer Aprovechando también Para nuestro buen amigo Roa Que nos está viendo ahorita En esta transmisión Están pidiendo las mañanitas Para toda la gente Que está ahorita en casa Cumpliendo años Que precisamente, por ejemplo Mi esposa la va a tocar También en cuarentena Cumplir años Toda la gente Que está cumpliendo años Hasta la casa Ahí va Nuestro amigo Roa También muchas felicidades De parte de toda la caracalosa De Monterrey Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Y ya viene amaneciendo Y a la luz del día noció Y antes de mañana Mire que ya amaneció Felicidades Felicidades a mi compadre Gabriel Roa Que está cumpliendo años Felicidades a toda la gente Que está en su casa ahorita Que están ahí pasando El cumpleaños con la familia Con los seres más cercanos Que son con quienes Se quedaron ahorita en casa Y pues bueno Nosotros estamos tratando De le darles su corazón De que bailen De que canten Que la pasen bien Un ratito con la música La Tragalosa de Monterrey Saludos a mi compadre Gallardo Que está en su casa Viendo también ahorita La transmisión Carnal Te mando un gran abrazo Gracias por todo tu apoyo Siempre Y por todo el cariño Que nos has dado también Toda la gente que está conectada Ahí nos van diciendo Qué canciones Qué mensajes O digan Pónganme por ahí Oye canta esta Y dedícasela A este o a este O a este O al otro O al otro O al otro Y nosotros lo hacemos Con mucho gusto Saludos hasta Nayarit Saludos a Nayarit Que la Feria de Nayarit También ya más o menos Sabíamos que se iba a posponer Porque esta situación Es para el cuidado De todos ustedes Pero yo creo que cuando Una vez más se lleve a cabo Por ahí debemos de estar Ángel Saludos a Ángel Rodríguez Saludos para Lilia Romero Estuviendo por acá los mensajes A Keila Elisa Paola También saludazos A toda la gente Que nos vio ahorita A través de Colombia A través del Instagram También le mando un abrazo A mi compadre Y a Jason Jiménez Con todo el corazón Que ya sabe que lo quiero mucho Que se nos cortó Por andar moviendo los teléfonos Y todo Pero que lo aprecio mucho Lo quiero mucho Y que viene una bomba Por allá también Con Jason Jiménez Para toda Colombia México Estados Unidos Y demás Tienen varias sorpresas Ayer también estábamos Grabando algo Con los compañeros De Remex Imperio Calavera Para que lo sigan Saludos a los compas De Imperio Calavera Una rolita muy buena Un covercito Algo nuevo Y bonito Para que lo escuchen Pues aquí los compañeros También El señor Eric García Boni Sus redes sociales Y todo Para que lo compartan Y para que lo sigan Dice por acá Broche de oro Lo que dice por redes sociales Broche de oro Un saludo para Dona G Saludazos Hola que tal Buenas noches Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Oscar Delgado Instagram Oscar-Tracalosa Facebook Oscar-Tracalosa Y TikTok Oscar-Tracalosa También Ahí andamos Haciendo videos graciosos En nuestro tiempo libre Buenas noches Saludos a toda la raza Que está bien En vivo Es mi luna La Tracalosa Monterrey Y a época Me siga en las redes sociales Boni Tracalosa En todas las redes Todas las redes Saludos a toda la raza Si me escuchan este Yo creo que si Si como no Saludos a toda la raza Que nos está viendo De su casa De su teléfono De su coche Pues bueno Nos toca aquí Estar en cuarentena Pero pues más vale Prevenir Y sigan en mis redes sociales Eric-Tracalosa Y pues como Eric Tracalosa en Facebook En TikTok también No le sé mucho Ahí estamos haciendo Ya los TikTok Y gracias a toda la gente Que nos apoya Con los TikTok También que Han sido un hit Muchas gracias Nos vamos adecuando Todas las redes sociales Que ya hay más redes sociales Que nada Y ahí vamos abriendo cuentas En todas partes Y el chiste es reírte Yo creo que No hay mejor manera De pasar esto Que reírte Que gozarla Que cantar Que bailar ¿Cuál nos aventamos Máster? Están pidiéndole Me falta un corazón También un tema Muy solicitado Y muy bonito Que fue sencillo También de Tracalosa Ya lo ves Esta canción Esta canción es una canción Que grabamos En dos versiones Y que en las dos Canciones En las dos versiones Suena muy bonito Y la pueden escuchar Ahí a través De todas las plataformas La noche fue perfecta Entre tú y yo Se unieron nuestros besos Mi labio resbalaron al compás De tus muslos y tus pechos Mis manos terminaron de moldear La silueta de tu cuerpo Pero entiende que jamás Me marcharé Diciendo te quiero Me falta un corazón Para hacerte el amor No solo por deseo Tú mereces más que el cielo Me falta un corazón Para entregarme por completo A la altura de tus sentimientos Sin esconder nuestro secreto Quisiera tener dos corazones Pero no puedo Porque es lo único que tengo Otra mujer está viviendo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Y nos da muchísimo gusto Y pues bueno, ya vienen cosas nuevas Como decía Ángel, hicimos algo muy padre Con la raza de Imperio Calavera Que yo creo que dentro de pocos días Lo van a poder escuchar Y también lo que tenemos con Jason Una canción que grabamos con Andy Todo lo que hemos estado grabando Todo lo van a ir escuchando poco a poco Así que no se me desesperen Que de pronto me escriben y me ponen Oye, pusiste que estaban grabando un video Y ese video cuando sale No se desesperen Saludos a mi compadre Edgar Fino Y a toda la raza de Estudio F Que de Guadalajara también nos están viendo Que lo están compartiendo Muchísimas gracias Por eso están pidiendo Que nos aventemos una rola Pero yo creo que algo de lo norteñón O como mi tesoro o algo así Ándale Nada me importa A ver, vamos a ¿Dónde está mi teléfono? Ay, ¿dónde está mi teléfono? Por ahí, por la Sí, por si se me olvida algo Que hace mucho que no les canto A ver Las viejitas pero bonitas, ¿no? Las viejitas pero bonitas Rulo, trae un sexito y una de esas No se verá mal Nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres Mi tesoro Si tú supieras Si tú supieras Cuando te temo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres Mi tesoro Que tú eres Mi tesoro Mi tesoro Ay, ya me dio sed Salud a toda la gente De Estados Unidos Saludazos Un gran tema Un gran cover Del señor Ramón Ayala Sí señor Cómo no Cómo no Oye De Costa Rica Fieles a Edwin Luna Y la Tracalosa Pura vida Pura vida Ya hasta Costa Rica Está llegando la Transmisión Centro y Sudamérica Y pues todas las recitas Están pidiendo mucho Broche de oro Ahorita para complacer A todas las recitas Me cansé de amarte También broche de oro Me cansé de amarte Récord Guinness También Puro rola Yo creo que tú y yo A ver si me acuerdo Ese rola Un pedacito A ver si me acuerdo Yo creo que tú y yo Tenemos el recorrillín De besos en la boca De caricias permitidas Y hasta velas prohibidas Ya tenemos nuestra historia Desde el comienzo Entre nosotros Todo ha sido tan perfecto Para ser exacto No vas a creer Pero te he contado Pero llevo la cuenta De cuando hacemos Eso Diez mil novecientas Treinta y cinco veces Hemos hecho el amor En pocos meses Ya la lleva de mis dedos Tiene el extracto El perfume de tu piel Y a su récord Guinness Estar una semana Los dos bien enredados Sin bajarnos En la cama Cargamos energías Y otra y otra vez Para el récord Guinness Hacemos el amor Como si nada Hacemos el amor Como si nada Ahí está También es Horacio Ortiz Horacio Ortiz Que está conectado ahorita Y a toda la raza De Chicago De Nueva York Que está aquí conectados Pidiendo un chorro de rol A los clubes de fans también A todos hasta los huesos Y todo Que están apoyando Las diablitas Las diablitas Y todo Y bueno Recordarles Porque preguntan Que las fechas Que estaban programadas Pues se van a posponer La mayoría Se están posponiendo Y reagendando Hasta que nos den información Ahí las autoridades Y todo Entonces vamos a A esperar información Y pues a cuidarnos Que es lo más importante Saludos a Dice por acá Hasta Dice a Nia Tus ojos Hasta Guatemala Ahorita volvemos a cantarla Con mucho gusto Todas las hermosas Todas las canciones Broche de oro Dice por acá Broche de oro También broche de oro A ver broche de oro Vámonos Saludos para el Karnosky Team Y para Dicen Mi Peno el Diablo Para Pulgarcito el Salvador De veras que Dios No se envidió esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa No sé Lo que me hiciste Pero me fascinas Me gusta demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día Para donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Basta con recorrer Las curvas de tus labios Y heredar con la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Estoy seguro que somos De las gemelas Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Gracias amigos 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 Puesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Gracias amigos de la que buena Que están aquí conectados también con nosotros Mi compadre el pollo de la que buena Que nos está compartiendo por ahí En las redes sociales También la transmisión de Edwin Looney La Tracalosa de Monterrey A mi compadre también A mi compadre el topo Que también iba a compartir esta transmisión A toda la gente que está ahorita compartiendo Esta transmisión en vivo Edwin Looney en la Tracalosa Muchísimas gracias Saludos a toda la gente de la Ciudad de México Les mandamos un abrazo Saludos también para Dice me encanta la broche de oro Muchas gracias Qué bueno que te gustó esta canción Y que la sigan apoyando Arriba Monterrey, Nuevo León Broche de oro que es de Adrián Navarro Y de Alfaro y Lin Que de hecho acabo de ver a sus tías A las tías de Alfaro y Lin Le mando un abrazo también a las tías Coquete y Tracalosa Los que vayan a la casa Muchacha Tracalosa Te invito a una party A despeinarte la cotorra Coqueta Tracalosa Te invito de mi pisto Pa' ponernos más en onda Te gusta que te chiflen Cuando andas de paseo Te griten mamacita Tanta carne y yo chimuelo Te gusta andar de fiesta No se diga el cotorreo Tan chula y Tracalosa Que a veces me da miedo Mon pará ¡Ey tú! Muchacha Tracalosa Te invito a una party A despeinarte la cotorra ¡Ey tú! Coqueta Tracalosa Si así chupan la botella Pues síganle con la botella Saludos a Lalo Ayala La vuelta Saludos a mi compadre Lalo Ayala Y a Cris Melody A que lo muevan el bote Ahí en la casa Mueve el botecito Saludos a la Tracalosa Dime que sí Antonio Parra Saludos a la Mejor de Aguascalientes Para el Toro Mar Que saluditos a toda la raza Ya de Les Hidrocálidos ¿Eh? Parra para Parra Antonio Parra De toda la racita Desde la Española Y toda la raza Que anda pidiendo muchas canciones Familia González Torres De San Nicolás Aquí cerquita Tampico de Amaulipas También a toda la gente Tampico de Amaulipas De Zacatecas Donde manda Donde manda Dice por acá Me encantan Les damos muchísimas gracias Saludos hasta ahora Con saludazos Y por acá Dice por acá también Saludos a Parra Andrés Saludos a toda la gente De Chiapas Que por allá estuvimos En nuestros últimos eventos Ciudad Juárez Chihuahua Dice mañana Desde San Pedro Saludos a toda la gente De San Pedro Pues bueno Aquí vamos a ir cantándoles Varias rolitas Esa canción de Dime que sí Puede una vez Esa canción también Muy bonita Muy bonita esa canción Monterrey Nuevo León Arriba Monterrey Nuevo León Saludos a los cébanos Noche Mimoso HP Chele Mimocho Junto a ti Ahora brilla más el sol Ven Junto a ti Ahora brilla más el sol A mi mundo no sostengo Desde el día en que Te vi Creí Creí Que yo tenía La razón Tomaste mi mundo Perfecto Y me enseñaste A ser Feliz Detuviste Mi reloj Te adueñaste De mi corazón Contigo Sobran las palabras Y ahora Ya no quiero Que te vayas Quédate Conmigo desde hoy Conmigo desde hoy Te regalo todo lo que soy No es tan difícil decidir Tenemos tanto por vivir Pon tu mano al mí Sin perdonarlo Dime que sí Porque estoy Atado a tu respiración Cada latido es una nota De la más bella La canción Me voy Te quedas con mi corazón Y voy a hacer Lo que tú quieras Lo que pidas Te lo doy Detuviste Mi reloj Te adueñaste De mi corazón Contigo Sobran las palabras Y eres la verdad Que me faltaba Quédate Conmigo Desde hoy Te regalo Todo lo que soy No es tan difícil Decidir Tenemos tanto Por vivir Pon tu mano al mí Sin dudarlo Dime que sí Y piensa Que juntos Podemos Lograrlo Si estás Junto a mí Solo Desata Tus manos Y cierra Los ojos Y dime Que sí Quédate Quédate Conmigo Desde hoy Te regalo Todo lo que soy No es tan difícil Decidir Tenemos tanto Por vivir Por tu mano al mí Sin dudarlo Y dime Que sí Que sí Por tu mano al mí Sin dudarlo Y dime Que sí Que sí Para llevarle Nuestra música A su casa Para que Disfruten un poquito Con nosotros Y ya vendrán Los eventos No se desesperen Sabemos que es algo complicado Nosotros también Lo estamos pasando Todos lo estamos viviendo Pero ya Vendrá ese momento De festejar Todos a lo grande De volver a ir al teatro De volver a ir al cine De volver a ir a los bailes De volver a convivir en familia Y muchas cosas más Sí pues Buen momento Para pasarlo con familia Igual uno con Con los niños Nos toca ahí Jugar un poquito Improvisar juegos Estar ahí con los niños Que no se burran Y nosotros Ver películas Comprar palomitas Y pasar el ratito Y con la familia De todo podemos hacer De todo podemos hacer De hecho lo comentaba yo Que todos los que nos dedicamos A esto Y muchos otros medios De trabajo De pronto vivimos Una vida muy acelerada Y no valoramos el tiempo Cuando estamos en casa Y ahora es un gran mensaje De la vida Que hay que aprovechar Que hay que estar con los hijos Abrazarlos Quererlos Darles amor Hacer la tarea con ellos Y muchas cosas más Entonces dice por acá Saludos para Gaby Amaya Saludos para Rosil Saludos para Cristian Díaz Susana Dice por ahí Están pidiendo por ahí Saludos para Te mando un besotote Saludos a toda la ciudad de México Cristian es un gran gesto Lo que es Muchísimas gracias Saludos para Fíjate que sí Quieren fíjate que sí Oye ya están pidiendo De las caras caras Uy dos monedas Dos monedas Soy el más Dice por acá Broche de oro Ahorita la volvemos a cantar Dice Con la de Con el suco Ah estaban pidiendo ahorita Esa canción También es de De Horacio Ortiz Pero esa sí No me acuerdo nada Pero Es la que dice De payaso Me pinté Ah no Del primer disco Del primer disco Del primer disco ¿Cómo empezaba esa master? ¿Cómo empezaba? Ahorita nos acordamos Y te lamentamos Te creen que estamos en vivo Y hasta ahí Ahorita se lo voy a cantar Déjenme me apoye un poquito Porque Eso sí tengo Yo creo que tenemos Como unos 6, 7 años Si no cantamos esa rola Pero ahorita la vamos a complacer ¿Qué tiene? A ver Déjame agarro acá ¿Qué es mi Alex? Pero sí Va No empieces a reclamarme Porfa ¿Qué pasa de las dos? Ya te dije Que fui a ver A mi abuelita Fui a su cumple Y fui a llevarle Mañanitas Si vengo tomado Y que Ni siquiera Ni siquiera chocado Ya lo ves Se puso chida A la fiesta Quise invitarte De veras No creas que no me acordé Y si vuelvo a mujer Y si vuelvo a mujer Es porque le di un raid A mis primas Y en un frenón Su perfume se derramó Y la camisa Y la camisa pintada De rojo Que de ese labial No es Es que en la fiesta Se estaba cayendo Y pa' levantarla De payaso Me pinté De payaso Me pinté Ahí está Complacida Muy buena rola También La tenemos muchísimo Que no tocábamos Sí, qué chido Que la rata se acuerda Nosotros ya tenemos 5 o 6 años De no tocarla Y estaría bien Hacer un popurrí Con esos temas Que a la gente le gusta Por acá saludos Para Charlie Saludos hasta San Pedro García Saludos a toda la gente De San Pedro Todos los vecinos La antigua Guatemala Saludos desde Jalapa También Toda la gente de Jalapa Saludos Saludos desde Mérida Yocatán Un abrazo Mérida Yocatán Saludos para Enrique Saludos Y pues bueno Para acá dice también Echa la de Ajá, cómo no La compañía Mérida La de Clau con otro Un pedacito Con mucho gusto Como un clavo en la pared Estoy metido contigo Eso no lo quieres creer Pero es cierto lo que digo Si tú me dejaste a mí La mitad De mi camino Un clavo con otro Dice que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chiapa Un clavo con otro Dice que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chiapa Saludos a mis carnales Para Bento Para Miguel Para Michelle Para mi mamá Para mi tío Palomo Para toda la gente Que le gusta la música De Palomo y de Gorrión Y para mi padre Que está en el cielo Uy, nomás Pa' que se acuerden Desde toda la raza De los viejones He llegado hasta el pensar En mi noche En mi noche Este desvelo A mejor vida pasar Pero contigo en el cielo Un clavo con otro Dice que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chiapa Un clavo con otro Dice que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chiapa Andele Ahí quedó complacido Para recordar Palomo y de Gorrión Saludos a toda la gente De Chile Que nos están viendo Por allá Saludazos Saludazos Y a toda la gente De Traca Kids Toda la gente Que le gusta Esas roles Están viendo Traca Kids Eso También me gustan Las canciones De mi banda Papurita Tracalosa En la que rifa Porque todo el mundo Grinda Cuando escuchan Y comienzan Con su rola Y se ponen a cantar Si me acuerdo Cuando respiras En esta rola Si me acuerdo Para los Traca Kids Pero es a mi amiga Tatiana Que también la quiero mucho Le mando un besotote Que esta canción La grabamos juntos A toda la gente De Perú También A toda la gente De Perú Fíjate que sí A todos Hasta los huesos ¿Cómo vamos de tiempo Para ir complaciendo Ya con todas? Sí, están pidiendo Puras carotas La número dos Hoy ya no hicimos el amor Solo amantes Hoy ya no hicimos el amor Puras carotas Saludos a Bruno Vargas Un ex compañero Que está ahorita Ya en Oregón El trombonista ¿Te acuerdas? Ah, cómo no De Michoacán Saludos La rola que hiciste ahorita Es muy buena También la de Hoy ya no hicimos El amor Fue por instinto Y si hace el calor Hoy ya no hicimos El amor Hoy Fíjate que sí Vámonos Fíjate que sí Quiero Que tú sepas Que ya no te quiero Ni es tan borracho Recordar te puedo Fuiste un pasatiempo Algo Algo no importarte No sufro tu ausencia Fácil olvidarte En casita En casita la canta con nosotros Quisiera gritar Y ten en la cara De una otra Y la verdad es que no es Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo Que te amó Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Nada va mejor sin ti Si crees que te pierdo Y te amo Todavía Dice en casa Pues Pues Fíjate Que sí Que bárbaro Están pidiendo mucho Que más rola Dice por ahí Como los gatos Dice Mi pedido en el diablo Dice mi compa Corpus Dice Ya me dio sed De la peligrosa Cuidado Supiste hacerme mal También Por poco Y nos cachan Mi pareja Y la tuya Supiste hacerme mal Par de cerdos ¿Y cuál más? Supiste hacerme mal La niña de mis ojos Otra vez Mi nombre entre tus dientes Oye puro rolón Par de cerdos Mi nombre entre tus dientes Mi nombre entre tus dientes Es una canción Que grabamos Con la raza De inspector Con mi compadre Big Javi Que está acá Mi nombre como entre escada Y todo eso Acabando acá Muy bueno Bueno vamos a aventarnos Supiste hacerme mal Para que los que tienen Ya las chevias afuera De una vez Se las avienten Podrán decir Que fue un fracaso Hasta negar Que lo intentamos O dime acaso Si no te gustó Cuando te hacía Estremecer Entre mis brazos Te está fallando La memoria Lo que juraste Ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención Si no era por amor? ¿Por qué diablos Me tocaste el corazón? Subiste hacerme mal Mataste de golpe Todos mis sueños No sé por qué Tú me llevas Hasta el cielo Para después Abandonarme En este infierno Subiste hacerme mal Me diste en directo En mi lado izquierdo Te felicito Pues tu plan Salió perfecto De haberte amado No sabes cuánto Me refieres No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé si no No sé por qué la transmisión, que con ellos hicimos una vez un acústico así, ¿te acuerdas? Hace como un año, año y medio más o menos, ¿no? Estuvo muy bueno. De hecho, lo íbamos escuchando ayer, Oscar, y un servidor que está pendiente, mi compadre, el topo, y que nos pase ahí la sesión, ¿eh? Unos camarones de ahí de Tampico, de Amolipas, o menos. ¿Hay qué? Dice por acá, dice, a ver, ¿qué canción? Saludos para... Ay, no alcanzó a ver por acá, pero bueno, saludos para Claudia, saludos para Chioluna Mendoza, saludos para José Juan Sabera, saludos a mi compadre Roger Salazar, saludazos a mi compadre, que también estamos al 100 trabajando de duro para llamarles música con todo el corazón a todos ustedes. Dice por acá, Francisco Lomelí, también saludazos a toda la gente de la que buena también a mi compadre Pollo, de la que buena, a toda la gente que está por allá, y qué más, a ver ese por acá. Y pues bueno, ¿qué más canciones nos están pidiendo, Mastro? A todos, hasta los huesos, están pidiendo están viendo desde el sillón, toda la raza que está en familia, varias razas que están viéndonos ahí en familia, todos juntos, saluditos para todos, 180 grados, están pidiendo efecto secundario, como los gatos. Un chorro de rolas muy buenas, esto. Una saltona, saltona, ¿verdad? Qué hermoso canta, mucha raza que está al pendiente. Siempre que estoy lejos, te extraño al acostarme siento que falta lejos se me pone el corazón acelerado te confieso que te engaño con mi varón con mi varón te pido que me ponga mucha atención quisiera que te quites el bebidor déjame escuchar tu respiración mientras te acaricias por donde está tu corazón y seguir tocándonos y excitándonos imaginando que estamos juntos en el mismo cuarto y sentir el calor por el teléfono e inventar un beso como tú y yo sabemos darnos y hacer que esa llamada te lleve al efecto secundario ¡Oh! ¡Lalo Ayala! Saludos a Lalo Ayala, compadre. A Cris Melody también. Cris Melody, toda la recita. Dicen saludos desde Puerto Escondido, Oaxaca, todos los de Zipolite también que estuvimos ahí. Saludos a toda la gente. Dos semanas, ¿cuántos estuvimos ahí? Dos semanas, ¿verdad? Saludos a toda la familia Chávez que hacen posible esto, que lleguemos a sus casas en esta noche. Saludos para Hélder Payán, dice por acá. Grande, daño, mucha calidad. Muchísimas gracias. Para Giovanni también. Y dice por acá, la borracho de amor. Te lamentamos otra vez con mucho gusto. Para toda la gente de Zacatecas, también saludos. José Manuel Espinosa, le mandamos un saludo con tres disparos. Quiere José Contreras Lara, dice por acá. Están pidiendo saludos también para todos mis buenos amigos de varias estaciones de radio a nivel nacional como La Tremenda, La Poderosa y Para Fiesta Mexicana, que son estaciones de radio que siempre han apoyado de nuestra música a nivel nacional que nos mantienen siempre dentro del gusto de toda la gente. Es un trabajo en un equipo muy grande. Ustedes que nos escuchan en casa, nosotros que hacemos la música y la radio, las redes sociales que la llevan a todos ustedes y a sus corazones. ¡Saltillo Coahuila! ¡Oye, no más, Rulo! ¡Arrubas al tío Coahuila! Saludos para Allende también, Allende de Nuevo León. ¡Qué maravilloso! Para mi compadre Fer, saludos. No los podemos mandar hasta allá, compadre, tus saludos, hombre. Saludos a Irapuato, Guanajuato. Saludos a toda la gente de Irapuato, que tenemos muchos amigos allá en Irapuato, Guanajuato, también por allá. Saludos a toda la gente que está ahorita en casa de todos y cada uno de nosotros, la familia de Ángel, la familia de Óscar, la de Bonnie, la de Erick, mi familia, todos los que están ahí en casa, todos los que están también ahí apoyándome con mis hijos y todo, les mando un abrazo que ya saben que los queremos mucho también. Angie Trujillo, hasta Michoacán. Bueno, al norte de Tomás vamos a tener un invitado especial que tiene un gran mensaje para todos ustedes que están ahorita conectados con nosotros, especialmente también para toda la gente de acá del norte del país. Entonces, pues bueno, hay que estar aquí al pendiente en nuestras redes sociales. Saludos para Ricardo Canul y Beto de Yucatán. Saludos para toda la gente que nos acompañó en el Auditorio Nacional. Muchísimas gracias. Saludos para todos mis amigos de la Bestia Grupera, Magia Digital y La Invasora. ¿Qué te parece si nos aventamos un pedacito de otra rola? Vámonos, están pidiendo doble vida, están pidiendo como los gatos, están pidiendo varias rolitas muy buenas que la gente... Doble vida, Salvador Aponte, con la gente de Remix Music. Hasta Tepic, Nayarit. Saludos a la ratita que nos vemos por allá, Atlanta. Lleva en Guanajuato. María Ayala, que te conectó, Mari, hasta México. Saludos a ustedes. Para Keren, un beso para Keren. Yo que había jurado que por fin había encontrado la persona ideal y eras perfecta para amar. Yo que había confiado en todo lo que habías hablado, pero nada, pero nada era verdad y es tan difícil de explicar. Hoy descubrí la gran mentira acerca de una doble vida. hay tantas cosas que en verdad que en verdad yo no sabía. Tenías otro nombre y apellido, tampoco mencionaste a tu marido, tus cinco años de más y cuatro hijos. es algo que me tiene confundido, no entiendo aquellas citas de los maletes, las fotos que negabas al tomarte, el número que usabas al marcarme, el mail para escribirme que inventaste, y ahora me dices que te enamoraste y conmigo tú quieres quedarte. Ya déjate la estupidecer, vete y no vuelvas a buscarme. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo está, ingeniero? Vamos a conectarlo, lo vamos a pasar ahorita acá en vivo. Toda la gente que nos está viendo en vivo, aquí está el ingeniero Jaime Rodríguez, que nos va a aprovechar para dar un gran mensaje para todo el estado de Nuevo León. Ingeniero, todo suyo. Gracias, Edwin. Muchas gracias por ayudarle a la gente de Nuevo León a pasársela bien en su casa. Yo voy aquí del Palacio rumbo a mi casa. Estamos trabajando todo este día, pero vamos a vencer la adversidad y me da mucho gusto que tú estés alegrando a nuestra gente en todo el estado de Nuevo León a través de este programa de un concierto inédito porque no tienes auditorio, pero tienes a todo el pueblo de Nuevo León. Ahí, échate unas canciones, alegrar a la gente la adversidad, la vamos a vencer. Y creo que si todos nos unimos y todos estamos en casa, creo que podremos hacerlo. Solo yo ando jalando, ¿cierto? Pero aquí ando también con precauciones y cuidándome porque necesitamos dirigir este estado de la mejor manera. Y a la raza que te está viendo, quédense en casa. Sé que la van a pasar a lo mejor con dificultades, pero vale más la salud que cualquier peso en la bolsa. Está pasando el mundo por un problema y hoy este problema nos está haciendo que seamos, quizás nos veamos de mejor manera. Yo le hablo al pueblo de Nuevo León que tengamos paciencia, que el sistema de salud está preparado para recibir este problema, pero pues vamos a estar un poco contentos. Y Edwin, eres hijo de la adversidad y eso me da mucho gusto que estés hoy siendo generoso. Échate unas buenas canciones, hagamos que la gente esté contenta, que disfruten en su casa, que convivan con su familia, que no les dé desesperación. Apenas empezamos. Esto va a ser largo, va a ser difícil, pero los norteños somos gente de mucho carácter. Espero que esto no sea lo único que hagas. Yo tengo mucha fe en ti, en tu grupo, en la tracalosa. Es nuestro orgullo en Nuevo León. Pero hoy alegra a la gente, alégrala. Y gente, tranquilos en su casa. Vamos a pasar todas las adversidades y yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que nadie pueda tener dificultades. De eso se los aseguro. Vamos a trabajar todos juntos, pero ustedes estén tranquilos en casa. Es mejor estar en casa que tengamos el problema de que alguno de su familia vaya a tener que ir a un hospital. Muchas gracias, ingeniero. Yo sé que hemos pasado en el Estado por muchas cosas difíciles, pero todas las hemos superado porque somos fuertes, toda la raza de Nuevo León y de todo México. Así que vamos a librarla y a seguir alegrando corazones. Muchas gracias por todas sus palabras que la gente, yo sé que está segura con usted acá en el Estado. Edwin, gracias por ayudarnos y salúdale a toda tu raza y échale muchas ganas. Hoy te voy a pedir un favor. Canta con todo el sentimiento. Haz que la gente esté contenta de su casa. Muchísimas gracias. Le mando un gran abrazo. Que Dios me lo bendiga a usted y a toda su familia. Gracias, Edwin. Cuídate mucho. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues ya saben, ya escucharon las palabras del ingeniero Jaime Rodríguez, que es el gobernador del Estado de Nuevo León, que se está haciendo todo para que estemos bien, toda la gente acá del Estado. Y hay que hacer conciencia porque es algo difícil, lo sabemos. Y como él bien lo dice, estamos pasando que esto apenas está comenzando y vienen tiempos un poco complicados, pero entre todos nos vamos a echar la mano y entre todos lo vamos a superar. ¿Están viendo si ya no me quieres? Si ya no me quieres es lo que están pidiendo y también un rolón que cantan mucho en el show, ¿no? Echámosle una vez. ¡Vámonos! Un abrazo para toda la familia y el ingeniero también. Este panorama no me gusta nada Algo escondes entre manos y no es nada bueno De un tiempo a la fecha ya nada es igual Ojalá que mi sospecha no sea verdad Pero todo está tan claro Algo anda mal Ya no te despides besando mi boca Siempre cargas prisa por quererte ir Cuando alguien te llama Cuando alguien te llama Cuando alguien te llama Te pones con el dedo Tal parece que te esperan por ahí Y no me queda duda De que es así Si ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes Y ya no tienes caso Seguir recibiendo esos besos Que tiene el sabor a olvido Salgo sobrando aquí conectivo Qué rolón, ¿eh? De Mario Martínez y Tlado Noriega Oye, ¿cómo ves si la racita que nos está viendo Que le tomen una foto Donde están viendo la transmisión Y que la suban Sí Que estén en la tracalosa Y lo compartimos en el Face de la tracalosa Me parece Tómenle una foto Cómo lo están viendo allá en su casa Y todo Si están en familia Con sus hijos Si están con su mamá Con su papá Con su novia Con la esposa Entre los que estén en su casa Que yo sé que están aplicando El hashtag Quédate en casa Nos mandan la foto Y ahorita la vamos a estar poniendo aquí Para compartirla a toda la gente Cómo están viendo ustedes esto en vivo Y las canciones que nos faltan por acá Dice por acá Dice Saludos para Guadalupe Sí, para la señora Guadalupe Para mi esposa Oye, ahorita que dijeron por ahí Saludos también para toda la Chona, Nuevo León Para todo el sur del estado De Galeano, Nuevo León El Turbide La Chona Esa le gusta mucho a mi hija La Chona A estar llenita bailando en la casa Baile de Llana Ahí en la casa Saludos a mi compadre Mike Salazar Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Mi marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona Luego, luego Busca a bailador Y la Chona Luego, luego Busca a bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente Lo mejor que la Chona Para la quebrarita Lo mejor que Y la Chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su Mi compadre anda Brinco, brinco Oye, qué bárbaro Dice por acá Todos los huesos Que estaban pidiendo desde hace ratito Todos los huesos También tres disparos Hay todavía una lista La esquita larga Ya, manden la foto Al Whatsapp Al número que le estamos poniendo ahí 818162795 Y mándenos la foto De cómo están viendo La transmisión En este momento De El Guilón de Tragaluz En Monterrey 818162795 Guía ¿Cómo andas por ahí? Como si nada Eres una droga Interesada Ya, me quedó claro No te importa Y ahogándome el brillanto Y tú paseándote En su troca Ahí está la foto Ya saliendo Ahí está la foto Saliendo ya Y dame tres disparos En el mar De una vez Arráncame la vida Por tu culpa Estoy tragando tierra Tirado en la banqueta La, 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 la Para arriba Dame tres disparos En el alma Uno por tomitas Tus mentiras Otro por confiado Inserta al perco Dame el tiro de gracia Arráncame Arráncame La vida Saludos para toda la raza de Radiologo y de la Tremenda Para toda la gente que me sigue en redes sociales Nos publicó un video que esta semana me hizo una operación en la piernilla Entonces voy a salir tantito a tomarme unas pastillas que me tengo que tomar En lo que mi compañero, ay acá están, no las había visto A la ratita de Chile, acá en el toque de queda por la enfermedad que está el coronavirus Ánimo a todos los países En lo que se siente algo bailable es algo rapidito Están pidiendo una rola de Cristian O'Dal Ahorita nos aventamos algo de Cristian ¿Cuál se sabe los muchachos? Los viejones Se debe pedir de todo Ya las últimas canciones Compacalibre de Juan Javier La clásica Si no salga esa sombra Ahorita nos aventura Si no salga esa sombra Si no salga esa sombra Si no salga esa sombra Y tu mirada no sabe No tiene caso de mirar así Si no me amas es mejor por ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas más Y entre mi Dios te podrá curar Cuanto te quise y te quiero Ni todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Si me han hecho atrás que serían fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Me dijiste una vez, me hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Me quedó con la señora regla de Cristiano Aprovechen para decirnos que canciones nos faltan De una vez para aventarlas Ah no, siempre no Saludos al Bonais A chillar otra parte Saludos al Bonais Saludos a toda la gente de Guadalajara A Camila Karen La número 2 Tatuado, debemos tatuado Tatuado, tatuado hasta los huesos Todos me dicen que por ti me vuelvo loco Que me has dejado bien tatuado hasta los huesos Y yo no tengo la culpa De haberme enamorado Ni sé de que están hechos Los besos que me has dado Como se atreven a decir que no me quieres Yo escucharé tu boca decir Que de amor te mueres Ya tengo la estrategia Pa' quedarme en tu memoria Y escribir con puño y letra El comienzo de esta historia No te confundas al pensar que no me quieres Yo sé que en cuestión de tiempo Olvidarás otros quereres Para no desesperarme Te ingiré que no estoy solo Tengo un plan o una estrategia Pa' tenerte de algún modo Porque yo no me resigno A aceptar que no me quieres Si por ti desprecio todo Hasta el amor de otras mujeres Sé que no tienes la culpa De que me haya enamorado Pero si tienes la culpa De los besos que me has dado Sé muy bien a la mano Siendo esclavo de tus besos Pero di que puedo hacer Si los tatuaste hasta mis besos Sé que no soy un don Juan Ni tampoco soy un santo Tampoco tengo la culpa De haberte querido calito Este tema que también es de Una compositora mujer que quiero mucho también De allá de Sinaloa Amigo Mare América Sierra Te mando un abrazo y un beso Comadre Están pidiendo por ahí otra canción Que fue la primer canción Que grabamos de todas De todas De todas Que se llama Después de ti no hay nada Que esta canción es de un autor Colombiano Entonces Vamos a cantar esta canción Con esta canción nos vamos a despedir Mándenos por ahí todos Saludos a todos Gracias a toda la gente Que estuvo compartiendo esta transmisión A toda la gente De todos los países Que estuvieron viendo este en vivo Gracias a todas las cadenas De radio a nivel nacional La tremenda La mejor La que buena Para las comadres Para la fiesta mexicana Para toda la gente Que ha estado con nosotros Muchísimas gracias Y recuerden Quédate en casa Quédate en casa Nosotros vamos a tratar De seguir alegrando El corazón de todos ustedes Todos mis compañeros del medio Yo sé que también lo hacen Desde su casa Ahorita es cuando hay apoyo Entre todos Así que Vamos a cuidarnos Quédate en casa Qué casualidad La misma hora De la lluvia Y el mismo café Donde tú y yo Nos conocimos Qué linda te ves Hoy no soy yo Quién va contigo Y otro es mi papel Te ves tan feliz Lo abrazas fuerte Y te das cuenta Que yo estoy ahí Finges no verme Pero ya no puedes más reír Sé que te duele Pero no te duele Más que a mí Después de ti No hay nada Solo recuerdos Y fotografías Arrastradas De tanto darle besos De tocarlas Y mirarlas Hoy que no estás Con amigos Siento que no valgo Nada 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 Y aunque juraba Que si te ibas De mi vida Igual me daba Yo que decía Y que pensé Que no te amaba Hoy que te veo Con otros brazos Siento rabia Y no hay un solo día De mi vida En que no extrañé Tus besos Y tu sonrisa Una más Una más o qué Una más Una más Pero pónganos ahí ¿Cuál? Ya la pedía Mi padrino el diablo Estaban pidiendo Otras baladitas también ¿Con qué nos vamos? Ah, pero yo creo que nos vamos Con mi padrino el diablo Comúnmente en nuestros shows Iniciamos con esta rola Aquí vamos a cerrar Con esta ¡Jápez! Saludos a los que nos están Mandando fotos En estos momentos Que están viendo La transmisión De la Tragalosa de Monterrey Muchísimas gracias Los queremos mucho Gracias por querernos A toda la Tragalosa de Monterrey Ya después de 10 años Muchas gracias Gracias De todo corazón Saludos a mi compadre Jailo Aiza Nos vemos en Instagram El jueves Con Jailo Aiza Recuerdo los tiempos Cuando estaba morro Me crié como un perro Me agarré y fue solo Mi padre un borracho Que me maltrataba Mi madre por miedo Miraba y callaba Agarré a la calle Y luego a los vicios Nunca fui a la escuela No conocí un libro Sobre las banquetas Dormí muy seguido Y algunos cartones Me curan del frío Quienes bien trucados Debajo de un puente Pero algo muy raro Pasó de repente Un compadre negro Me tocó la frente Dijo Soy el diablo Te espanté a la muerte Si quieren saber En qué paro de historia Hay mar que me da Y se las cuento todas Aquí ando en Alvegas Coronas Plebonas Manejo un Ferrari Y visto a la moda Saludos a Martín Castro Y también me compadre El Castor El Castor Y Dios me los bendiga Besos a mi familia A la familia de Ángel De Oscar De Eric De Bonnie De toda la Tracalosa De Remex Music Del Dream Staff De toda la raza Que hace posible esto Los queremos mucho Nos vemos pronto No se despeguen de La Tracalosa de Monterrey Y todas las redes Chao De la Tracalosa de Monterrey De la Tracalosa de Monterrey De la Tracalosa de Monterrey Gracias.